Hola a todos y bueno, bienvenidos a mi canal y bueno, como veis, este fin de semana, como habéis visto en el vídeo anterior, está gratis el juego Arma 3, lástima que está solo gratis este fin de semana, luego habrá que pagarlo, como sabéis, el primer arma que salió está gratis para siempre, lo descargáis este fin de semana, así que aprovechadlo, y bueno, pues... Como os comenté, voy a hacer un par de gameplays, a ver si me da tiempo, porque este fin de semana no voy a tener mucho tiempo, pero bueno, como prometí hacer algún gameplay, aquí estoy con el Arma, Arma 3, y bueno, pues ya he entrado al juego, después de descargarlo, y bueno, ya habéis visto las opciones que tiene, tiene campaña, retos, escenarios, multiplayer, y bueno, no sé por dónde empezar, porque yo, la verdad, es que soy bastante malo en el Arma. En este tipo de juegos, no sé si voy a hacer la campaña aún, luego en otro vídeo seguro que haré un multiplayer, porque suele ser lo más divertido, pero bueno, quiero, creo que aquí en retos, creo que es como una especie de entrenamiento, vamos a hacer este, oye, no he visto la dificultad como estaba, esto creo que es como una especie de entrenamiento, a ver qué tal se me da, por lo menos para ir practicando un poco. Here we are, welcome to our fine sport shooting facility, I'll be your range officer for today, it's my job to get you oriented and keep everyone safe. For your first firing drill, we'll do a quick run through of the basics, these drills were designed to hone your shooting and movement skills, as a competitor, you're expected to effectively navigate courses of fire and deal with any obstacles. Along the way, you'll scan for targets, engaging them quickly and accurately. The goal is real simple, finish the drill in the best possible time. Okay now, we're entering the green course of fire. Bring up and load your weapon, make sure to observe strict weapon discipline and get to the start of the course. Preparada, vale, eh, eh, se comienza por aquí, ¿no? Training rules, vale, vamos a hacer entrenamiento, venga. Eh, ¿empieza esto o no empieza? 3, 2, 1, ya empieza, ya empieza. Venga, por la red de esta, aquí veo que hay un punto, un checkpoint. ¿Aquí otro? Ah, sí. Por aquí, indica por aquí. Depending on the rules, you'll need to engage all targets before moving on, or you can skip targets and accept a penalty. Conectivo. Conectivo. Ahí, para allá, para allá. Eh, pa. Creo que pone que se pase aquí, ¿no? Ok, time for some targets. Let's start with just one for now. Conectivos. Uma. Uma, una. This target appears later and does not stay up. Missing results in penalty time. Next. Target appears in different targets. Clear. Qué malo soy, la verdad es que soy muy bien. And multiple targets at once here. Nice checkpoint. Ya estaría muerto hace tiempo. Bueno, es solo una herramienta chica. Ya, esto está difícil. Clear. Toma. Qué bueno. Target get moved too. Este se mueve. Toma, le he dado. Le he dado el movimiento, qué bueno soy. 再izo. Venga, qué tal se haga. Venga, a ver qué tal se haga. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tal se haga? De nada. Este se puede. De nada. No se puede. No se puede. No se puede. Mira. Aquí está. Ah... Tengo la birra. Hostia, este estaba muy difícil, eh. Está ahí entre el coche escondido. Vale, aquí. Otro objetivo. Hostia, tú. Esto es más chulo. Con esta pistola. Qué manco soy, tú. Qué malo. Qué malo. El siguiente objetivo. Hay que meterse ahí. Debo usar específicas armas como se producen. En este caso, utiliza tu arma. Pero siempre observa el pruebo de checkpoint. Checkpoint clear. Move on. Está listo un objeto. Hostia, tú. Oh. Eh... ha estado complicado, eh. A ver, espera. No puedo cambiar el arma. Si que hay una oferta de cámara. Hay que ver. Ay, mierda. Ah, fíjate. Ay, que me quedo sin balas. Cago en 10. Venga, venga. Joder, macho. No tengo munición. Me cago en 10. Checkpoints may also define a specific stance to use. Like firing from prone or taking a knee. Be sure to keep an eye on the checkpoint briefing when you study and memorize the course. Next. Vamos a cambiar de arma. Mira, a mi ahora sí me ha dejado cambiar de arma. Bueno, que bueno. Este objetivo, tenían que visitar los de ahí, ¿no? Bueno, es un poco raro. Pero bueno. Vamos a ir agachado. Sí, bueno. Checkpoint clear. Move on. Check weapon. Checkpoint clear. Move on. He gotcha. Hacerlo agachado de rodilla. Checkpoint clear. Checkpoint clear. Checkpoint clear. Checkpoint clear. To slow. Checkpoint clear. Hacerlo agachado de rodilla. And there's the finish. He sido bastante lento La verdad es que no Me ha venido yo muy bien Por lo menos para empezar a jugar está bien Yo creo que tiene bastante buena pinta ¿No? ¿Qué? ¿Otro entrenamiento? Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sé que soy un paquete Un manco y todo lo que queráis Pero bueno oye Que de alguna manera Tendré que ir aprendiendo ¿No? Así que bueno De momento Este pequeño entrenamiento está bien Luego jugaré un multiplayer A ver que os parece Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós